El Estado es lo que puede porque hay otras prioridades, tenemos salud, tenemos educación, otras cosas que hay que volcar más los fondos, yo lo entiendo perfectamente. Entonces se nos torna un poco más difícil. Veremos que la AFA nos soluciona el tema o nos refinancia una deuda y ahí puede participar. Está agremiado que también, bueno, tenemos problemas como lo tiene San Lorenzo y otros clubes del interior. Pero si logramos solucionar, seguiremos. Y si no, estaremos en la misma postura que el presidente de San Lorenzo. Esto hace indicar que Conquija seguiría el mismo camino. En caso de no recibir ninguna ayuda de parte de AFA, ¿el mismo camino de San Lorenzo? Seguramente, seguramente, sí. Más allá que hemos logrado tener algunos sponsors, hemos armado un muy buen equipo. Pero bueno, el tema no es armarlo, sino hay que pagarlo. Y eso, si no tenemos el apoyo, se nos torna más difícil. Nosotros, hasta acá, con los sponsors que hemos logrado y todo lo demás, podemos salir adelante. Pero bueno, hay una deuda y hay que solucionarla. Y vamos a ver de la AFA que nos soluciona el tema. Si nos soluciona, podemos seguir participando, vuelvo a reiterar. Y si no, bueno, esperaremos, no sé, una decisión de la AFA. No quiero que nos diga Borrón y cuenta nueva, no. Sino que nos den la posibilidad de pagarla en cuota y que el club lo pueda hacer. ¿De cuánto es esa deuda? Bueno, hablaban de un millón y medio, hablaban de 800, 700. Bueno, creo que quedó en 800. La nuestra. Creo que 400 son deuda y bueno, veremos cómo la solucionamos. ¿Y el dinero que ustedes le pedirían a la AFA para que los subvencionen, cuánto sería? A todos les daban 60, creo que 60 o 40 mil pesos. Bueno, son 60, son 40, son 30, lo que fuera. Eso también nos ayuda. Nos ayuda. O por lo menos que no nos den y que cualquier deuda que vaya quedando en la AFA y así nos vamos solucionando. Se vaya descontando de alguna deuda. Pero bueno, eso está en hablarlo. Estamos viajando a Buenos Aires. La gente está viajando en el día de hoy también, el club nuestro. Avanzamos algo por teléfono, pero bueno, hay que firmar algunas cosas. Y bueno, está la gente. Y cuando esté todo, viajaré yo para firmar el acuerdo que se haya hecho con la AFA. ¿Se habló con San Lorenzo de Alén también, por el mismo tema, por ese mismo reclamo en conjunto? Sí, yo lo haría con San Lorenzo, no tengo ningún problema. No personalizamos nada, somos catamarqueños los clubes, somos amigos, el presidente, mucha hinchada, muchos amigos que hay. Eso, más allá de la rivalidad de un domingo, un partido, después seguimos el mismo camino, somos catamarqueños y trataremos de que entre catamarqueños no nos jodamos la vida, ¿no? Al contrario, vamos a estar arriba los catamarqueños y traer el mejor fútbol para Catamarca, esa es la idea. Bueno, usted hablaba del apoyo de la AFA. ¿Tiene un plazo estas reuniones y demás en la deuda? Y vos tenés plazo, porque si vos no tenés, los plazos son de que si vos no solucionás con la AFA no vas a poder lograr tener un acuerdo con ellos de que te den la posibilidad de tener los contratos y todo, para poder hacer los contratos con los jugadores. Es un tema que por eso, y eso son horas, estamos ya a un partido con San Lorenzo, un partido ya dentro de muy poquito empieza ya el torneo y tenés que tener todo, y si no lo tenés todo, no podés participar. Pues te digo, vuelvo a reiterarle, yo creo que justo lo que San Lorenzo peticiona, que lo escuche la AFA y veamos qué podemos solucionar, de la misma manera nosotros también. Y bueno, veremos qué pasa, que si hay ayuda, que haya ayuda para todos los clubes, no tan solo para aquellos que están participando y no fueron invitados. Eso también nosotros queremos estar, hemos sido invitados, pero también queremos ya en dos años de participación tener ya el apoyo también del AFA. Bueno, dos segunditos los cambios de tema. ¿Cuál es la situación del barrio Las Tolderías en Valle Viejo? ¿Han tenido contacto con los vecinos que se han manifestado? Mira, nosotros, yo dejé en la Secretaría un proyecto, un programa de la Nación para que se vayan construyendo las viviendas. Y se tienen que construir, ahora seguramente, el que está a cargo de la Secretaría de la Vivienda va a ir solucionando a medida que vayan destrabando los fondos de la Nación, eso es lógico. Pero eso van a tener una respuesta concreta y yo si tengo que ayudarlo, apoyarlo, ante la Nación voy a hacerlo, no tengo ningún problema. ¡Gracias!